Michael, ¿cómo estás? He descubierto algo muy interesante. Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura. Se va a derrumbar. El mercado inmobiliario es súper sólido. Es una bomba de relojería. Así que Mike Barry, que va a una pelu barata y no lleva zapatos, sabe más que Alan Greenspan. Doctor Mike Barry, sí, así es. Estoy muy cabreado. Los grandes bancos se están jodiendo a los americanos. Y yo cada vez estoy más furioso. Es increíble. Y luego ese tío entra en mi despacho y dice... Se nos viene un marrón de la leche. Mientras los bancos se pegaban la gran vida, unos pocos vieron lo que nadie había visto. La economía mundial iba a desplomarse. Seguro que los bancos del mundo tienen más incentivos que codicia. Se equivoca. Nadie presta atención. Los bancos se han vuelto codiciosos. Y podemos aprovecharnos de su estupidez. ¿Queréis apostar contra los bancos? Creerán que estamos colgados o que nos ha dado un ictus. Perfecto. El fraude nunca ha funcionado. Al final, todo se va a pique. ¿Cuándo coño nos olvidamos de eso? ¿Cómo han dejado los bancos que ocurriera esto? Alimentados por la estupidez. Eso no es estupidez, es fraude. Dime la diferencia entre fraude y estupidez y haré que detengan a mi cuñado. ¿Sabes lo que acabáis de hacer? ¿Apostar contra la economía estadounidense? Si te equivocas, podrías perderlo todo. Los bancos han estafado a los estadounidenses. Vamos a darles en toda la boca. Vale, vamos allá. ¿Gastáis a strippers con hipotecas basura? Tienen mucho efectivo. No vas a poder refinanciarlo. ¿Ninguna hipoteca? ¿Cómo ninguna hipoteca? Tengo cinco casas y un edificio.